Muy buenos días, Comunidad del 5, la comunidad mejor informada de Tamaulipas. Nos encontramos con el líder de los maestros jubilados, pero profesor, denos su nombre y su cargo, por favor. Sí, profesor Rodrigo Tavares García, soy presidente del Comité Estatal de Maestros Jubilados y Pensionados de la Educación de Tamaulipas. Profesor, trae un tema ahí muy interesante sobre algo que pasó en el mes de diciembre con sus maestros, con los maestros jubilados. Fue prácticamente en este mes, fin de mes de enero, en el que a muchos compañeros los dejaron sin pensión el Banco Banorte, dado a que no sé con qué estrategia y con qué maniobra el banco les entregó las tarjetas de nómina a los compañeros. En lugar de haberse las entregado de nómina, se las entregó tarjetas de ahorro. Entonces, prácticamente una tarjeta de ahorro es una tarjeta que cada vez que metes el plástico al cajero, este, te cobra una cantidad. Y las tarjetas de ahorro tienen un límite de depósitos que son 49 mil pesos, este, máximo. Y de ahí se bloquea automáticamente. Entonces, muchos compañeros, ya el mismo Issste Nacional les depositó, pero como estaba bloqueada la tarjeta porque ya había rebasado los 49 mil pesos de depósitos, entonces ya no pudo retener el depósito nacional del Issste y de la nómina. Y a esos compañeros los dejaron sin su pago correspondiente junto con el aumento y el pago de la diferencia del bono. Entonces, nosotros estamos haciendo el exhorto a todos los compañeros maestros para que busquen mejores opciones, como lo marca la propia ley del Issste. Que se busquen los bancos, hay varios más, tanto Banamex, Serfín, Santander, Bancomer, que son bancos que te ofrecen una tarjeta de nómina sin ningún costo alguno y te ofrecen una cantidad de apoyos como seguros de vida, funerarios tuyos de la familia y que no tienen un límite de depósito las tarjetas porque están en el rango de tarjetas de pago de nómina. Entonces, nosotros hacemos un llamado en lo general y una denuncia porque, bueno, el Banco Banorte ha estado haciendo una serie de acciones, dejando sin dinero a los maestros, a muchos les ha quitado completo, han aparecido en cero sus cuentas de ahorro, las cuentas de los depósitos de aguinaldo, los depósitos de la segunda parte del aguinaldo, a muchos compañeros los dejó. Tengo las denuncias aquí en mis manos de compañeros maestros que les llegó el depósito, fueron a sacar un peso para comprar algunas situaciones de medicamentos o alimentación y resulta que aparecían ceros. O sea, inmediato se trasladaron al banco para ver un ejecutivo y el ejecutivo la única información que les da fue una información en el que les dice que vía telefónica ellos autorizaron que ese dinero se transfiriera a otra persona. O sea, lo están robando. Pues sí, prácticamente. O sea, ¿cómo es posible que tú vía telefónica puedas decir, a ver, cámbiame el depósito de mi tarjeta a otra? No es creíble, ni el banco tiene las facultades para hacer ese tipo de acciones, porque a veces ni personalmente, identificándote, a veces te piden una serie de requisitos para poder hacer una transferencia de una cuenta a otra. Y qué casualidad que de vía telefónica se hacen las transferencias y te dejan sin ningún peso a ellos argumentando que tú lo autorizaste vía telefónica. Entonces, es una serie de irregularidades que se ha venido cometiendo por este banco. Por lo tanto, nosotros hacemos un exhorto a todos los maestros jubilados de Tamaulipas que busquen otra opción, que les garantice que de perdido esté seguro el poquito dinero que reciben de su pensión cada mes y que muchos a veces lo dejan en la tarjeta precisamente para cuidarlo, para administrarlo, para poder que les alcance, para comprar su medicina, para comprar, hacer algunos pagos de sus gastos personales, familiares. Y que, pues tú confías en una institución a la que te está resguardando porque no lo está haciendo de hockey, se están cobrando por ese resguardo. Y luego te salga con que ya no hay ni un peso en tu cuenta. Profesor, nos comentaba un ejemplo de un maestro que tenía ahí un dinero guardado, fue a checar y al momento de hablar con el ejecutivo eran como 30 mil pesos que le habían desaparecido. Así es. Sí, que había habido un error en cuanto al sistema y que esos 30 mil pesos iban a ver dónde se habían bloqueado y detalles de ello. Situaciones de esa índole, así como el cobro de seguros de una empresa famosa Generali que tenía un convenio europea, que tenía un convenio con Banorte y que de repente nomás te descontaban 500 mil pesos y decías tú, bueno, ¿por qué me llegaron mil pesos menos o 500 pesos de mi pensión? Y iba uno y les decía, no, pues lo que pasa es que aquí contrató usted un seguro. Yo no he contratado ningún seguro. No, sí, señor. A ver, mire, lo va a cancelar. Ya te pasaban con el ejecutivo de esa aseguradora, que era misma de ellos la aseguradora, y ya te decían, pues ya quedó cancelado todavía el número de folio. Oye, el dinero que me... Ah, no, pues es que fue el mes que lo amparó ese seguro y detalles de ello. Entonces, una serie de argucias que lo único que han hecho es disminuir lo poquito que ganamos y lo poquito que reciben muchos compañeros, porque definitivamente las pensiones que ganamos son unas pensiones míseras a comparación de cómo ganábamos como activos. Este, profesor, ¿cómo nos afecta directamente este tipo de irregularidades en sus cuentas a los maestros jubilados? Pues en todo, porque prácticamente te ponen un estatus antiempresivo, podemos decir, porque a veces tú tienes un dinero seguro y que lo vas a disponer para una urgencia y a la hora que lo vas a sacar, pues ya no lo hay, porque ya te lo desviaron o ya te lo desaparecieron o el argumento que te dice, no, pues a lo mejor alguno de sus nietos o de sus hijos le agarró la tarjeta y fue y le saqueó el cajero. Bueno, no es cierto, cuando los maestros ellos tienen su clave, ellos tienen su NIP y cuidan mucho eso porque, bueno, pues es su sustento de su vida. Entonces, no se vale definitivamente. Yo hago un llamado al propio institución, al Issste, a fin de que le cancele todo contrato con ese banco que nos ha hecho mucho daño a los maestros jubilados de Tamaulipas. ¿Cómo piensan proceder ustedes como maestros jubilados, como organización? Mira, nosotros hay una instancia que se llama Conducer. Es una instancia que te quejas precisamente para que se hagan las observaciones y detalles de ello, pero esa instancia, esa delegación de la Conducer de aquí en Ciudad Victoria, pues llegas y te dicen, pues haga la denuncia, pues escrito, tráigalo y vamos a ver qué pasa. O sea, no tiene ninguna autoridad y es parte, yo creo, a lo mejor de la misma unión que tienen los banqueros aquí en el país para nomás justificar que hay un tribunal que a lo mejor va a revisar ese tipo de acciones cuando no hay ninguna sanción. Esto debe de intervenir la Secretaría de Hacienda y debe de aplicarse las multas a todo ese tipo de bancos que no cumplen con las garantías de seguridad de una gente que junta lo poquito, lo mucho, para ahorrarlo, para tenerlo seguro y que te cobran por administrar ese dinero y que a lo largo de los trancasos de un teclazo a otro se pierde, se desaparece y te ponen un estatus donde qué haces y ya sin ningún peso cuando tú tenías un dinero para comprar ese medicamento y ya se te acabó o lo tenías para comprar la despensa del fin de semana para comer la siguiente. O sea, esperarte un mes, 15 días, que investiguen y a lo largo de los trancasos te salen con un resolutivo con que te dicen, no señor, usted usó su tarjeta y lo sacó, nosotros no podemos responderle porque siempre es muy difícil que te digan que sí te lo van a regresar, sobre todo ese banco. En otros bancos quizás a lo mejor es diferente, pero este banco sí nos queda bien claro que no es un banco confiable, que no es un banco en el que podamos creer o tener seguro los depósitos quienes cobramos ahí nuestro pago que nos hace listo. Este maestro, usted invita a los maestros jubilados que han tenido este tipo de problemas para que se unan aquí en su organización y todos juntos lleven una demanda masiva hacia este banco. Así es, nosotros estamos esperando la reunión del día primero de marzo, que ya estamos a pocos días, para tomar un acuerdo y ver con el área jurídica nuestra a fin de presentar una denuncia ante la Secretaría de Hacienda y que se investigue este tipo de bancos atracadores de la gente humilde o de la gente que anda en silla de ruedas o que anda ya en un estado de salud muy deteriorado. Ok. ¿Puede repetir la dirección o para cómo se pueden aquí comunicar con nosotros? Es el Comité Estatal, aquí estamos en Tamatán, aquí de la gasolinera de Tamatán a una cuadra y media, la calle Luis Ramírez, aquí están las oficinas del Comité Estatal de Maestros Jubilados, que estamos pendientes y estamos dándole seguimiento a todas las necesidades de los maestros jubilados. Aquí hay un equipo de compañeros maestros solidarios, porque aquí no tenemos un recurso ni manejamos ningún presupuesto para pagar personal. Aquí es una unidad de los maestros jubilados de Tamaulipas y que todos y cada uno estamos haciendo un esfuerzo por servirnos nosotros mismos y por defendernos nosotros mismos de todo tipo de estas acciones que nos deterioran prácticamente lo más duro que es la cuestión económica. Muchas gracias maestro.